¿Usted no cree que este antideportivo venirá a quemar tanto tiempo? Gracias. Y trata de hacer una conferencia pesa con mucho respeto a lo que se presenta acá. ¿Listo, parcero? Gracias, amigo. Las preguntas aquí las hacemos nosotros. Disculpe, ¿preguntó o respondió a lo que yo respondí? Bueno, tómela como quiera. ¿Pero por qué responde así con rabia? No, porque estoy diciendo, porque es usted ese que nos está preguntando a nosotros. Pero espera, yo no le estoy respondiendo de mala manera. ¿Qué le quedó a la Unión Magdalena? Además del buen resultado, ¿qué le quedó con lo que pasó en el partido hoy? ¿Qué se llevan de este empate en Manizales? Y Ramiro, han sumado cuatro puntos de seis. Eso da un aliento para pensar que la Unión Magdalena tiene herramientas para seguir luchando por la categoría. Muchas gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes. No me voy contento porque no pudiéramos llevar los tres puntos. Enfrentamos un rival muy difícil, muy bravo, donde, por suerte para nosotros, no se le están dando las cosas. Pero hoy la Unión Magdalena hizo un partido extraordinario, bien parado. El primer tiempo podíamos haberlo llevado uno o dos goles arriba. Pero bueno, el fútbol es así. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir sumando. Nosotros nos hemos metido en la meta que queremos clasificar entre los primeros ocho. Y vamos por el buen camino. Así que lo único que me llevo, tristeza por el empate, pero muy contento con el rendimiento de los jugadores. Buenas tardes. Igual, comparto las palabras del profe. Nosotros somos competitivos e intentamos jugar fútbol. Somos muy fuertes en la zona defensiva. Estamos cometiendo mucho error que se pueden evitar. Y por eso yo creo que no nos llevamos tres puntos de acá de Manizales. Hemos crecido en que empatar de visitante nos duele. Seguir confiando en las capacidades de cada uno de nosotros. Y estos puntos que nosotros logramos por fuera, hay que hacerlos valer en la ciudad de Santa Marta cuando se juega local. Ya tres puntos. Pregunta a Juan Esteban Londoño de Pasión Blanca. Hola profesor, buenas tardes. Buenas tardes a mi pará Ramiro. Profesor, ¿qué le queda de este partido? Viendo que la Unión venía de ganar y obviamente venía de sacar tres puntos importantes frente a Águilas Doradas y para Ramiro. ¿Usted no cree que ese antideportivo venía a quemar tanto tiempo? Gracias. Pienso que el partido fue un partido muy disputado. Se llegaron a los dos arcos. Y el rendimiento del equipo fue totalmente muy buen desempeño. De contragolpe pudimos haber liquidado. Y te voy a contestar lo de Ramiro. Se juega 90 minutos más descuento. No entiendo la pregunta que hiciste. Son 90 minutos más descuento. Para eso te referí para dar descuento. Y acá no se viene a defender. Acá se viene a jugar al fútbol. Y lo demostramos. Aunque a vos te parezca mentira. Aunque te rías. El equipo jugó un lindo partido. Y tratar de hacer una conferencia pesa con mucho respeto a lo que se presenta acá. Yo le respondo. ¿Cuál es su nombre? Juan Esteban. ¿Todo bien? ¿Usted sabe cuántas amarillas me han sacado? ¿Por qué Martín? No sabe, ¿cierto? Le voy a decir. Me han sacado una sola amarilla. Y fue el semestre anterior. Estas dos tarjetas que me han sacado este semestre fue por discusiones arbitrales. Y la de hoy fue porque le dije al juez que le dijera al recogebolas que deje la pelota quieta. Porque a nosotros en Santa Marta y en todos lados nos obligan a dejar la pelota quieta. Y el juez le dijo al niño, deje la pelota quieta. Cuando yo le hago la reconvención de que deje la pelota quieta, el juez me saca la tarjeta amarilla porque estoy discutiendo con él. Discutiendo, no quemando tiempo. Primero. Segundo. Si yo quemo tiempo, cuando van a ahogar a Santa Marta, a Barranquilla, a Barranca Bermeja, a las ciudades que hace calor, los demás equipos también queman tiempo. Y tercero. Si quemamos tiempo, para eso hay jueces con muchísima capacidad que están adicionando 4, 6, 8, 11 minutos. Como podemos ganar en el primer minuto, podemos ganar en el último. Y como los rivales pueden ganar en el primer minuto, también nos pueden ganar en el último minuto. ¿Listo, parcero? Gracias, mija. Pregunta Gabriel Cárdenas de Siempre Fútbol. Yo no iba a preguntar, pero es que me parece que la situación es complicada hoy. Las preguntas aquí las hacemos nosotros. Ustedes no pueden ir a preguntarnos a los periodistas, porque es que lo que se ve ahí en la cancha es demasiado feo. Es horroroso para el espectáculo, independiente de que el árbitro sea el que maneje el cronómetro. Entonces, es una situación normal que se pregunte, porque esa parte del espectáculo la tienen que colaborar a manejar ustedes también. Disculpe, preguntó o respondió a lo que yo respondí. Bueno, tómela como quiera. Pero, ¿por qué responde así con rabia? No, porque usted es el que nos está preguntando. Pero, espere, yo no le estoy respondiendo de mala manera. Yo no le estoy respondiendo de mala manera. Mira, acá nosotros, nosotros de Manizales, una cosa que tenemos es que somos todos muy educados. Y la educación tiene que partir de allá y de acá. Yo le respondí con mucha educación. No se enojes. Para pelear se necesitan dos. Yo no voy a pelear con ustedes, y mucho menos acá con la gente de Manizales, que es mi tierra. Nosotros vinimos, jugamos. Sí que me tiempos, entonces vamos a tratar de mejorar esa situación. Pero no te enojes, porque somos acá todos compañeros. Yo respeto su trabajo. Yo no le respondí de mala manera al señor. ¿Estamos? Muchas gracias a los dos. Y recuerden suscribirse acá abajo en el canal. También dejarnos sus opiniones, poner me gusta y compartir el contenido. Un saludo para ustedes. Que se narran. Chao. 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 Chao.